A Yishalom Estarán en estado bajo O algo a ese efecto Los israelitas estarán en estado bajo En estado que no se recuerde de quien es Como dice la escritura Porque al fin del día la escritura es clara Los israelitas, los verdaderos israelitas Van a estar en estado bajo Y ellos no se iban a recordar quienes fueron Es clara la escritura que dice eso A quien más le caben esas características Estar en estado bajo Y no saber de tu historia No saber quien eres Ser robada de eso Antes que tomar mucho tiempo Vamos a empezar aquí En el libro de sabiduría de Salomón 5 y 1 El justo entonces estará con gran confianza Contra la faz de aquellos que lo afligieron Y que disiparon sus trabajos Y los que saben de escritura Saben que los profetas Regresando al libro de Samuel Los profetas estaban en compañías Pero aquí en los últimos días Como los ves en las calles Estamos en compañía Clamando a nuestra gente Que se levante Y también a los que nos afligen Los edomitas Le estamos diciendo su juicio Y le dijimos grandosamente Dice Que viéndolos Se conturbarán De horrible temor Y quedarán Atonitos Por la salud Por la salud Nunca pensada Y ese es el punto Porque ellos Nunca han considerado Que en realidad Somos los israelitas Ellos no han considerado Nuestra salud Porque la salud de Israel Será salvación Ellos dirán Dentro de sí Arrepentidos Y guimiendo por la angüistia Del espíritu Es este El que nosotros teníamos En otro tiempo Por escarnío Y por refrán Vergonzoso Eso es lo que Cuando esos edomitas Empiezan Y esas otras naciones Sepan quién Los verdaderos israelitas son Ellos van a estar En gran vergüenza Van a considerar Esas son la gente Y no Esas son la gente Las que teníamos En captividad Las que teníamos En estado bajo Dicen Nosotros locos Teníamos su vida Por locura Y su muerte Por Afrentosa Como es contado Con los hijos De Yahweh Y ha habido Su suerte Entre los santos Ahí es claro Las otras naciones No iban a saber A la vez También ellos Quien eran Los israelitas Porque los elitas Saben Los elitas De las otras naciones Saben Quienes son Los verdaderos israelitas Pero La gente común Ellos no saben ¿Ves? No es una cosa Conocida Y eso es lo que Habla la escritura Que no iban a saber Viniendo a Jeremías 17 y 4 Dice Y perderás La heredad Que yo te di Y te haré Servir a tus enemigos En tierra Que no conoces Porque fuego Habéis encendido En mi furor Que para siempre Arderá ¿Ves? Eso es una maldición Que el Señor Le dijo a Jeremías Pero le cae a todo Israel Israel Iba a perder Su heredad No saber Quien era Y que eso También prueba La reencarnación Porque Jeremías Murió sabiendo Que era una israelita Dice Eso es profecía Pero Eso enseña Quien en realidad Son los israelitas Y aquí es otra cosa Que también enseña De Tornomio 28 y 45 Y vendrá sobre ti Todas estas maldiciones Y te perseguirán Y te alcanzarán Hasta que perezcas Por cuanto no habrás Atendido a la voz De Jehová Tu poder Para guardar Sus mandamientos Y sus estatutos Que él te mandó Y será en ti Por señal Y por maravilla En tu descendencia Para siempre So otra vez Otra cosa a Israel Que le fue dado Una señal De angüistia Todas esas maldiciones Que están En Israel Es para que De una señal De quienes son Y quienes están En lugares bajos Quienes no saben Quienes son Porque los morenos La historia de ellos Nomás regresa Hasta los barcos Hasta la esclavitud Igual con Con los latinos Y nativos americanos Su 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 historia Que regresa Nomás a los aztecas Y los Este Y los mayas Alright Pero que después Ni sabe nada De lo que Pasó En los tiempos De los aztecas Y los mayas Nomás Resta Las puras mentiras Que Saúl Edom Dejó De nuestra gente Alright You know No hemos aprendido De las Lost Luna Stones Del Back Creek Stone You know O Las piedras Que apenas Encontraron En Puerto Rico Que todas Están escritas En hebreas Alright ¿Por qué no sabemos Nuestra historia? Porque fue robada Man Fue quitada De nosotros Y eso es lo que Le fue A A A Enseñar Lo que le fue Dado a Israel Man You know Esas aflicciones Esas maldiciones Estas señales Y no le caen A nadie Más ¿Quién más? So Voy a leer dos Más escrituras Y termino La lesión Isaías Isaías Y 1 Porque Yahweh Tendrá Piedad De Jacob Y todavía Escogerá A Israel Y lo hará Reposar En su tierra Alright Señores Para Israel Man Siempre Y en ellos Se unirán Extranjeños Y se juntarán A la familia De Jacob Y esos Extranjeños Está hablando De las Confusión De rostros A los Israelitas Que fueron Esparcidos Alright Se sabe eso Porque Dice Se juntarán A la familia De Jacob Hey Como se dice Este Estos Impiosos De las Otras naciones Ellos no van a estar Juntados A Israel Como dicen En Daniel Dos y cuarenta y cuatro Lo agarro Rápido Daniel Dos y cuarenta y cuatro Dice Y en los días De esos reyes El Dios Del cielo Levantará Un reino Que no será Jamás destruido Ni será El reino Dejado A otro pueblo Desmenuzará Y consumirá Todos estos Reinos Y por la Permanencia Y él Permanecerá Para siempre Eso es el punto El reino No se le va a dar A nadie Ni aquí En Isaías 14 Dijo que escogió A Israel Verso 2 Y aquí es el punto Y los tomarán Los pueblos Llevarán Llevarán A captividad A los que Los tuvieron Captivos ¿Qué significa eso? Israel Iba a estar En captividad Que los otros Aquí Los morenos Llegaron aquí En esclavitud En la mano De Saúl Edom El dicho Hombre blanco Y ellos No sean Y el Dicho Hombre blanco No los ha dejado Ir Desde ese Tiempo En este Los latinos Nativos Americanos Estaban en América Y fueron Puestos Debajo De Esclavitud Cuando llegó Cristóbal Colón Y todos los otros Conquistadores Forzados A servir El Catolicismo Y adivina Que Todavía Estamos aquí Esa Edom Todavía Este Reina En este Mundo Ellos Hacen Todas Las Leyes Y Nuestra Gente Todavía Está Siguiendo El Catolicismo Todavía Estamos En Captividad Todavía Tenemos Que Ir A Estos Trabajos A Empujar La Sociedad De Este Lugar Estas Maldiciones Estas Profecias Nomás Caen A Nosotros Y Voy A Acabar Con Esta Última Escritura Porque Es Claro La Escritura Dice Que Le Iba Pasar A Los Israel Y Nos Está Pasando Nosotros Y Solo A Nosotros Nadie Más Quien Más Está Por Los Cuatro Rincones Del Mundo Levantándose Diciendo Que Ellos Son Los Verdaderos Israel Por Las Señales Y Las Maldiciones Que Le Han Seguido A Su Gente Por Mayoreo Por Mayoreo Porque Si Tienes Unos Que Han Vendido Su Alma Para Este Sistema Y Están Viviendo Bien Pero Por Mayoreo Nuestra Gente Está Derrotada Aquí Alright So Voy a acabar En esta Última Escritura En el Libro De Baruch Dos Y Veintiocho Dice Como Como Lo Dijiste Por Tu Siervo Moisés Baruch Dos Y Veintiocho Como Lo Dijiste Por Tu Siervo Moisés El Día Que Mandaste Escribir Tu Ley Delante De Los Hijos De Israel Diciendo Si No Oyeres Mi Voz Ciertamente Esta Tan Grande Y Mucha Confía Que Hace Tan Grande Estruendo Será Vuelta Pequeña Entre Las Gentes A Las Cuales Yo Os Esparciré Right Esos son Esos Estranjeños Porque Yo Sé Que No Me Han De Oír Porque Son Pueblos De Dura Serviz Mas En La Tierra De Su Captiverio Volverán A Su Corazón Que En El Hebreo El Corazón Se Regresa Al Lab La Palab Que Significa La Mente Se Levantarán Otra Vez Y Conocerán Que Yo Yo Soy El Yahawah Su Dios Su Poder Y Solo Les Daré Corazón Para Que Entiendan Y Orejas Para Que Oigan Y Yo Les Daré Corazón Para Que Entiendan Y Orejas Para Que Oigan Dice Que Conocerán Que Yo Soy Yahawah Su Dios Eso Esos Lo Que Van Entender Hoy En Día Los Israelitas Los Dichos Morenos Latinos Nativos Americanos Se Están Levantando Y Reconocer Siendo Que Yahawah Ba Hashem Y El Altísimo Y Su Hijo Son El Poder De Nosotros Y De Nadie Más Como Dice Joel 2 27 Dice Y Y Alabarán Y Harán Memoria De Mi Nombre Yahawah Y Apartar Apartar Se Se Han De Aquellas Sus Contumaces Espaldas Y Desecharán Sus Maldades Cuando Se Acordarán Del Camino De Sus Padres Los Cuales Pecaron Delante Del Señor Y Yo Los Volveré En La Tierra Que Que Conjuramento Prometí A sus Padres Abraham Isaac Y Jacob Para Que Las Posean Y Multiplicar Carlos Y No Serán Disminuidos Eso Es lo Que Leímos En Isaías 14 Y 2 Y No Él Los Ponerá En Nuestra Tierra Israel Para Siempre Y Pondré Con Ellos Con Cierto Perpetuo Que Yo Les Seré Por Dios Y Ellos Me Serán Por Pueblo Ni Más Remover Mi Pueblo Israel De La Tierra De Que Les Dime Entonces Dispersos Iban A Regresar A Israel El Señor Los Iba A Traer Para Atrás Esa 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 Estar En La Biblia Si lo Pueden Entender Si lo Pueden Ver Está Hablando De Los Dichos Morenos Que Son El Reino Norteño Y Los Latinos Y Nativos Americanos Que Son El Reino Norteño Que Que Los Dos Reinos En La Biblia Se Han Dividido Hasta De Los Tiempos De Los Aserios No Es Una Gran Cosa Que Nos Miremos Diferentes So Con Eso Ojalá El Electo Ya Fuera Fue Edificado Voy a Concluir Con Dar Toda Honra Y Gloria A Doble Enores A Los Apóstoles De La Gran Piedra Molino Que Enseñan Bien Y Dan Buen Ejemplo Y Shalouam Al Electo Empujando Esta Palabra Siendo Fervente Y Diligente Hasta El Fin So Con Eso Digo Shalouam Y Ababa Ba Digo